Y bailarán los dioses a nuestro lado Y borraremos el pasado Y el cielo correrá de lado a lado Como en una danza para dos enamorados Y volar y rozar y sentir Y partir con las leyes del miedo Pintarte de color amanecida y eterna flor ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Cómo que tiene que ver? Todos los gobiernos saben en qué momento cualquier habitante de la tierra va a cagar, Laura Tienen impunidad total Dan vuelta cualquier cosa con la prensa Y sin embargo es todo cada vez más incontrolable ¿Se ve la paradoja? No sé qué es una paradoja Y bailarán los dioses a nuestro lado Y borraremos el pasado Y el cielo correrá de lado a lado Como en una danza para dos enamorados Veneno Sal de mí Que me quema Veneno Sal de mí No pueden controlar nada Controlan todo pero no pueden controlar nada ¿Sabes por qué? Porque el hombre no aprendió a controlarse a sí mismo No aprendió a observarse No aprendió a amar Toda esta fuerza de nivel tecnológico Toda esta fuerza de nivel científico está por acá ¿Sí? El poder atómico que ilumina el mundo es la bomba atómica, Laura Es un arma de doble filo ¿Sí? Esta fuerza tiene que estar sostenida por una fuerza de nivel espiritual Pero en este momento la humanidad está así No hay nivel espiritual, Laura Está al borde de la autodestrucción En cualquier momento La derecha del cuerpo, la izquierda del cerebro La izquierda del cuerpo, la derecha del cerebro ¿Sí? Ahora juntaron la química y la informática ¿Sabes lo que es eso? Es letal y maravilloso al mismo tiempo Y es normal que con todos estos problemas que tengo Las diez lucas de mi vieja me chupen huevo, Laura Vos te olvidaste que yo tengo los equipos del mono ¿Qué tiene que ver el mono? ¿Qué tiene que ver el mono con otras cosas, Laura? Si hoy no aparece tu amigo Yo vendo tus equipos Y te vas a la concha de tu madre Vos y toda la banda de pelotudos que te rodea ¿Por qué insultar, Laura? ¿Sabes que sabía que me ibas a salir con esa? No me jodas Tapa eso Tapa eso Sácame de este quilombo ¿Qué te creías? ¿Que te iba a dar semejante suma de dinero sin estar cubierta? Es como una vez Parece malo Pero hace miel Tiene ese especial, magia Es como Maradona con una guitarra Tendría que estar tocando en estadios Pero no quiere Prefiere tocar para mi tía Pero no es la mía Que en mi noche yo me he rebosado Bailándote a tus horas No te das cuenta que es irracional lo que decís ¿Qué tiene que ver el mono con nuestro negocio, Laura? ¿Vos sabés lo que le pasa a este pibe si no toca, si no hace música? ¿Y vos sabés lo que me pasa a mí? Lo vendo hoy mismo, necesito ya esa plata Bueno, calmate, calmate Pará, yo te tengo que matar Si estos pibes no aparecen, te tengo que matar, Laura Vos no podés matar a nadie Detrás de esos tatuajes y de esa cara de malo que tenés Es un cagón que no se anima a asumir su vida ¿Con qué me...? A ver, ¿cómo me vas a matar? ¿Con poema zen? ¿Con ese revólver que no usaste nunca en tu vida? ¿Con física cuántica? No te aguanto más ¿Te podés calmar, Laura? Si uno aparece la guita, salgo a reventar todo ¿Qué mierda te crees que eso? ¿Te podés calmar, Laura? ¡Laura! Listo, listo, bonito, ya está, ya está Ya te escuchamos Baja, baja, baja Bueno, se convierte en zapallo ¡Dobo! ¡Ya fue!